Ixtlahuacán de los Membrillos es un municipio certificado por la Organización Mundial de la Salud en la red de ciudades y comunidades amigables con las personas mayores. La política social es una de nuestras prioridades, por ello a través de programas focalizados estamos disminuyendo la brecha de desigualdad mediante programas de asistencia social, así como actividades de integración, de acompañamiento y ampliando la calidad de servicios públicos, mejorando la limpieza de espacios públicos, la construcción de vialidades con accesos incluyentes, iluminando caminos rurales, mejorando los servicios médicos municipales, habilitando espacios reforestados para el sano desarrollo de las familias, fomentando la creación de festivales culturales de alto nivel, rescatando las tradiciones de nuestros ancestros y que Ixtlahuacán de los Membrillos se escuche internacionalmente. Adicionalmente estamos ordenando el territorio, protegiendo el medio ambiente, donde los adultos mayores tengan espacios para el esparcimiento y las personas practiquen el senderismo y actividades que aumenten su calidad de vida. Ixtlahuacán de los Membrillos fomenta el cuidado y protección de los adultos mayores.